Presente en Córdoba, como trabajo final de una especialización en tecnología multimedia para desarrollos educativos, un sitio web que recupera y recrea lo que es la historia de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El sitio web está pensado como una estrategia de enseñanza para alumnos de la carrera de licenciatura y de profesor en Historia. Por eso quienes los visiten van a encontrar que hay actividades incluidas en el sitio. Pero hace todo un recorrido en lo que tiene que ver con antecedentes en materia universitaria, de la ciudad en cuestiones ya privadas, de índole privada, para después hacer un recorrido por lo que fue el Plan Takini y cómo desembarcó acá en Río Cuarto, lo que fue la comisión que trabajó a través de distintas instituciones para lograr traer la universidad y cómo se vinculó con distintas personas, distintos representantes de gobiernos de facto, porque en esa época ya estaba instaurada la Revolución Argentina en el año 66, para cerrar con lo que fue el primero de mayo y con ya la creación a través de la ley 19.020 de la Universidad Nacional de Río Cuarto. O sea que hubo un trabajo además de lo técnico informático, también un trabajo de recopilación de información. En realidad fue un trabajo interdisciplinario. Por una parte el director es un especialista en tecnología, que es el profesor Cerdá, y por otro lado la asesora es la profesora Mitre, que es de las carreras de Historia. Entonces sí, fue un trabajo de investigación histórico-documental, con el acompañamiento de ella, y después todo lo que fue la implementación del sitio y de las actividades utilizando herramientas de la web 2.0, para presentar esta propuesta en este entorno digital que estamos atravesando actualmente. Por último, ¿cómo se puede acceder al sitio y a la aplicación? El sitio, la dirección es lacreaciondelaurc.org, tiene ese dominio, y allí van a poder encontrar todo tipo de recursos, no solamente el texto, sino que con estas posibilidades que ofrecen las tecnologías.